Y este saludo va para el señor Matsumiko Flores Estoy en Nostro de California Y este saludo va para el señor Matsumiko Flores Y este saludo va para el señor Matsumiko Flores Y este saludo va para el señor Matsumiko Flores Y este saludo va para el señor Matsumiko Flores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!